Hola, yo soy Irene Castellón y yo voy a hablar de la lectura número 5 para la clase de dramaturgia del maestro Olmos. A mí me tocó Las chicas del 3 y media, Flopis, el autor, es Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Legón. La época es del 2005, es una dramaturgia escrita en una estructura dialógica. Los personajes son dos chicas, las cuales las chicas tratan de ganarse la vida. A una le gusta la coca al parecer porque la menciona cada rato, tiene ganas de coca, pregunta si hay coca y pues intuyo de que le gusta la coca, ¿no? La cocaína pues. Entonces, tienen hijos, son dos chicas que como menciono, tratan de ganarse la vida, van a un lugar que se llama Las 3 y media, Flopis. que es un... ¿cómo se llama? Un lugar donde van esas chicas a ofrecer caricias y así. Entonces, de ahí tratan de ganarse un poco la vida. La lengua original es castellano, traductor no tiene porque está escrita en castellano. Bueno, respecto a los personajes y a la fábula, pues ya en general, son dos chicas que tratan de ganarse la vida, tratan de sobrevivir. Entonces, hay eventualidades que se les presentan. Es importante mencionar que tienen hijos, una de pronto ya no haya que hacer con el hijo, tiene que pagar la colegiatura, no tiene dinero, no... Está pidiendo a la otra amiga que le ayude a vivir ahí en su casa un rato, también tiene vicios con las drogas, su mamá vive lejos, o sea, viven completamente fuera de casa, de familias, lo podremos decir. Entonces, son dos chicas que están buscando cómo sobrevivir ante las eventualidades que se les están presentando. Respecto a la opinión personal, es una obra que me gustó mucho. Es una obra que habla mucho sobre las cosas que pasan actualmente. En este caso nos relatan con dos mujeres, con este tipo de características de que se van a ciertos lugares para ganarse la vida, que de pronto están buscando a dónde ir, que con los de Tijuana, con los narquillos esos, que no saben si de pronto ya pedirle dinero a la mamá, etc. Entonces, es un tema que actualmente sucede, y no nada más como menciono, nada más con estas chicas, o sea, con todos, o sea, de pronto llegan las crisis. Bueno, a mí en lo personal me llegan las crisis, que de dónde voy a sacar dinero, que trato de idear muchas cosas y veo cuál es la más factible. Entonces, es un tema muy importante, muy importante porque a muchas personas nos pasa. Como menciona, en este caso nos los relataron de una manera así con ellas, de una manera, pues no puedo decir cruda porque realmente sí sucede, pero es un tema importante, ¿sabe? Es un tema de cómo ganarse la vida, de cómo, dónde voy a conseguir un techo, dónde voy a conseguir comida, cómo lo voy a conseguir. Entonces, me gustó mucho, realmente me gustó mucho de pronto cómo surgen las necesidades de los personajes y cuando la ley era como de, güey, es cierto, o sea, tienes tantas necesidades, tienes tantas cosas que hacer, que la vida a veces se va en pensar cómo solucionar las cosas en vez de hacerlas, ¿sabe? Entonces, pues en lo personal está muy, muy padre la obra, me gusta ese tema que trata, me gusta cómo los personajes tienen ciertos conflictos, cómo entre ellas se tratan súper, pues así es Legón, yo lo sé, pero es divertido. De pronto ver cómo se tratan los personajes y pues es una obra que realmente vale la pena porque te deja a ti como lector, como teatrero, como artista escénico. Es un mensaje que tú también puedes dar a muchas, muchas personas. Esa es mi opinión respecto a la obra. Bueno, pues ese fue mi análisis sobre la lectura de las chicas del 3 y media Floppies de Legón. Espero haber cumplido con las estructuras esta vez y pues muchas gracias. Gracias.